Y bueno voy a hablar bajito porque mi voz no está muy bien la verdad Pero bueno, Clash Royale en marzo va a cumplir un año más de vida Y lo va a festejar con nosotros en un evento comunitario del 1 al 10 de marzo Aunque me quede sin voz, les voy a explicar este evento muy rápidamente Bueno, la cuestión es que durante esos días van a ir contando todas las coronas Que vamos a ir consiguiendo entre toda la comunidad de Clash Royale Y a medida que vamos logrando los objetivos nos van a ir entregando diferentes premios Esta es la lista de los premios que nos van a dar del 1 al 10 de marzo, prepárense Tenemos primero una nueva skin de torre que sería como castillo inflable O si, castillo inflable en español Acá tenemos la imagen, luego un cofre mágico Fiebre del oro todos los días hasta el 11 de marzo Un nuevo emote que vemos acá como los guantes del gigante eléctrico Que levantan la torta con el 8 porque Clash Royale cumple 8 años Desde su lanzamiento oficial, impresionante como pasa el tiempo Luego un cofre de campeón, cartas del cañonero por 20 Luego tenemos un cofre gigante A todo esto no sabemos cuántas coronas nos van a ir pidiendo Para ir consiguiendo todos estos objetivos Y finalizando este camino de premios Un fragmento de comodín de evolución Así que por fin nos van a regalar un fragmento para nuestras evoluciones Y acá tenemos la imagen con todo el camino de premios De este evento comunitario del 1 al 10 de marzo Que me parece muy interesante Muy buena iniciativa de Clash Royale De realizar estos eventos y con muchos premios gratuitos Bien acá, pulgar hacia arriba Y bueno, dejo de hablar, tengo que descansar mi garganta Para el video de la nueva temporada de Clash Royale Si te gustó este video no olvides de apoyar a Magui En la tienda de Clashito y de todos los juegos de Supercell Y muchas gracias por dejarme continuar así Hahahaha Jajaja Jajaja O Jajaja Jajaja Jajaja